Hola, me llamo Mario Uviña y soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado. ¿Por qué me decidí a opositar? Quizá puedo decir que me hice funcionario por amor. Mi pareja entonces aprobó las suposiciones y ver lo bien que le fue sería desimitadamente lo que me animó. ¿Cómo fue el proceso? Empecé a estudiar dos años después de la universidad, mientras trabajaba a tiempo parcial. No lo recuerdo como un periodo particularmente duro, a pesar de la incertidumbre. Yo creo que cualquiera que quiera prepararse estas oposiciones debe tener claro que puede precisar ciertos apoyos de grupos o preparadores, pero sobre todo diría que la mayor batalla la juegas contra ti mismo. En mi caso, dado el solapamiento entre temarios, tuve la suerte de aprobar en primera convocatoria tanto el Cuerpo de Gestión como el Cuerpo Superior TIC. ¿Qué destacarías de tu trabajo? Desde diversos ejes he tenido la oportunidad de impulsar distintas políticas públicas. Los ocho primeros años de carrera trabajé en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde participé en el desarrollo e implantación del sistema biométrico de información de VESADO, en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Los últimos cinco años he venido trabajando en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General del Catastro, al servicio de principios de generalidad y justicia tributaria. ¿Cuál ha sido el momento más exigente? Recuerdo como especialmente intenso el despliegue del sistema europeo de visados en las últimas regiones del globo. Viajaríamos a Kiev, Moscú y San Petersburgo, regiones que son esenciales para los estados miembros y para nuestro país. ¿Qué consejo darías? La tecnología es un campo fascinante y único al servicio del interés general. Con cada transformación que llevas a cabo, tienes la oportunidad de realizarte. Anímate y vente con nosotros.